Llegan como las 7 de la mañana Mi oportunidad, estoy tan fea, no sé Porque es para los recuerdos Que voy a hacer a final de año ¡Aaah! ¡Ay, broma! En la clave, en la clave ¡Ay, broma! Sí, 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 sí Me voy a rendir ahí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ay, broma! ¡Aaah! ¡Compras! ¡Jaúl! ¡House tour! ¡Jaúl tour! ¡Jaúl tour! ¡Jaúl tour! ¡No! ¡No, sería! ¡Caja tour! ¡No, bolsa tú! ¿Cómo se hace bolsa en inglés? ¡Qué sé yo! ¡Tot! ¡Compra tú! ¡Qué sé yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, sí! ¡Eh! ¡Compras tour! ¡Ay, mira qué lindo cielo! ¡A ver, ponente ahí que te chico unas fotos! ¡Listo! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Se me salió el cucho! O sea, lo saqué con la cámara de adelante así ¡Ay, qué lindo! ¡Se me salió! ¡Se me salió! ¡Se me salió el buchito! ¡Ay, me estoy trichando! ¡Ay, chico, broma! No se me ve mucho, se me ve la mancha de acá. No, a ver. No se me ve. A ver, si lo piensan la mancha de acá. No. ¿Podemos hacer el trick-tok y antes? Ahí va, tú. Ven, dale encima. Ay, qué lindo cielo, chá. Que no me fotó. No, no salí de la foto. Esperá, dale, vale. Ay, que me canta. Dale, que me canta. Sí, iba, sí, iba, arriba. Me llevo mucho, ¿sabes? Esto fue un poquito tan rosado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Rasado! Pino, ¿te entendió verdad? ¿Lo que? ¡Rasado! ¡Rasado! ¡No te hagas guapa! Es una banda, espera. ¡Hello! ¡Hello! Si, es... ¡Hello! 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 ¡Hasta la noche! ¡Oh, no!